Hola, nos encontramos con Jorge de Napoli, Secretario de Comercio, Industria y Turismo de la ciudad de Altagracia. Buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, muy bien, disfrutando el verano. Esta ciudad es tan linda y hay tantos turistas, yo miraba que recorriendo la ciudad de noche, miraba turistas extranjeros, ¿qué es lo que atrae a la gente venir a Altagracia? Y fundamentalmente hoy el hecho de ser patrimonio de la humanidad junto con las estancias jesuíticas ha cambiado la matriz de turismo de Altagracia y por eso es esta gran presencia de turismo extranjero que tenemos. Dentro de la oferta, tengamos en cuenta que no solamente está la estancia jesuítica, sino que también tenemos un par de museos interesantes como son el Museo de Manuel de Falla, compositor español o el Museo de la Casa de Che Guevara, teniendo en cuenta que Ernesto Che Guevara pasó su infancia de parte de su adolescencia aquí en nuestra ciudad. El Museo Dubás con toda la historia y lo que es la cultura de haber sido uno de los que trabajó en el Teatro Colón y toda esta oferta cultural hace que el acercamiento y el llamado al turismo internacional sea un hito, digamos. Y dentro de esto, lo que es la belleza natural, tengamos en cuenta que lo que eligieron los jesuitas no solamente era por una ubicación geográfica estratégica, es decir, andamelo porque era el entorno, la naturaleza sigue estando viva en Altagracia y todo lo que es, no solamente Altagracia, sino lo que comprende el valle con todos sus ríos y con lo que llega hasta Potrero de Gairá y en el embalse del Dique Los Molinos, nos da dentro de una oferta turística completa, teniendo en cuenta hoy las vías de acceso, como son las vías rápidas y autovía Córdoba, o a Carlos Paz o salida para Villa General de Grano, permite que el turista tome como base residencia Altagracia y se mueva hacia los otros valles y pueda disfrutar todo Córdoba en muy poco tiempo. ¿Y la capacidad de hotelero este año cómo está? Estuvimos en la primera quincena rondando el 80% dentro de lo que es la matriz entre hoteles y cabañas de alquiler como oferta hotelera interesante. Y la Alpernote estuvimos más o menos en un promedio de 2.1 por noche, más o menos, o sea que está dando que el turismo, al igual que en toda la provincia de Córdoba, está haciendo un turismo itinerante, busca un lugar de residencia y de ahí se mueve y busca otras alternativas. No es un turismo que se quede muchos días, sino que es un turista que pernota, disfruta 2 o 3 días y se mueve. ¿Y qué recomendaría para recorrer Altagracia? ¿Con esta época de calor? Tomar como base Altagracia y de acá moverse en todo el valle, toda la comunidad, todo el departamento, disfrutar del río, disfrutar de las pequeñas comunas tomando un mate en el río, en Izacate, todo lo que es el dique Los Molinos, conocer la cultura, los entretenimientos, el paisaje y todo lo que tenemos y es interesante disfrutarlo. ¿Y ahora viene la fiesta de las colectividades? Este año la vigésima séptima encuentro anual de colectividades, donde se presenta digamos como una nueva tendencia del crecimiento en la cantidad de colectividades, este año tenemos más de 29 colectividades presentes con todo lo que es la parte gastronómica, con eventos culturales que nos van a acompañar durante el día en las diferentes partes de la ciudad, como por ejemplo va a haber juego de béisbol de la colectividad cubana, va a haber juego de, no me acuerdo el nombre, de las bochas que juegan los franceses para enseñarles cada uno de estos deportes y la cultura de cada uno de estos países en todas las calles durante todo el día y se está trabajando muy fuerte no solamente en la parte gastronómica sino también en la exhibición cultural de cada una de las banzas, los balés, no solamente en eso, sino que también va a haber espectáculos artísticos de relevancia a nivel nacional, como nos va a acompañar el chaqueño para el vecino, Abel Pinto, Cordera, Morelo, Alejandro Lerner, Galleguillo, los manceros santiagueños y por último va a estar cerrando Luciano Pereira, una grilla de artistas, de más artistas locales de relevancia también y zonales y de la provincia, que hace una grilla que empieza un espectáculo que estamos abriendo a las 8 de la noche y vamos a estar cerrando todos los días a las 3 de la mañana para disfrutar fundamentalmente la gastronomía y la cultura y como un complemento en este patio, de esta casa, disfrutar de artistas nacionales de renombre. Bueno, la verdad, muchísimas gracias. Desde aquí, le saludo al señor Jorge Di Napoli, muchas gracias. Desde aquí, Irene Smith, para NuevaRegión.com. Cámaras, Gabriel Gómez Fiori. Gracias. 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 Gracias.